¿Y qué pasa famoiseson y lloroines? Sopramando sándwichera PS4.5 Sin potencia Perdedores Viva Phil Spencer Madre mía amigos Madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo Tengo que comentaros que ya está britada La opción para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran Apoyar el canal y hacerse miembros del canal Tendrán ventajas exclusivas Como que salude a finalizar los vídeos Y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos Tres nuevos miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias de verdad de corazón A Overgepez que se ha hecho un miembro a nivel Xbox Team TT A Carlos Mauricio Que se ha hecho un miembro a nivel Xbox Team Pro TT Y a Paolo Torres Que se ha hecho un miembro a nivel Xbox Team TT Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón a los tres nuevos miembros Del canal por apoyar el canal Ahora hermanos de Xbox Atentos Porque los hermanos de Xbox Vamos a tener El online gratis En todos los juegos Repito En todos los juegos Y eso la verdad es que es una auténtica pasada El hecho de que todos los hermanos de Xbox Podamos disfrutar de todos los juegos Como por ejemplo Del online de GTA V Por ese motivo Quiero que reventéis el botón de like Ahora os voy a dar la fecha Vale La cual pues Ahí lo tenemos Ahí lo estamos Teniendo hermanos de Xbox Si vamos a tener acceso Totalmente gratis Al online de Xbox No hará necesario tener el gol Durante estos días Para poder disfrutar De todos los videojuegos Online gratis Vale De todos GTA V El nuevo Call of Duty Vamos a poder disfrutar Todos los hermanos de Xbox Del online gratis Del día 16 al día 19 de febrero del 2021 Si aún queda un poco Pero ya tenemos esta fecha La cual los hermanos de Xbox Vamos a poder disfrutar del online Totalmente gratis Y eso la verdad es que es una auténtica pasada Si que es verdad Vale Que los hermanos de Xbox Estamos hasta los cojones De tener que pagar el gol Vale Para poder jugar online Algo que me parece Totalmente Injusto Vale Me parece Totalmente Injusto Porque ya compramos nosotros La videoconsola Ya compramos nosotros Los videojuegos Ya pagamos nosotros En internet de casa Más aparte Me parece O sea Me parece un verdadero timo El hecho de tener que pagar Una suscripción Vale Como la del gol Para poder jugar online O sea Realmente Por ejemplo Los usuarios de PC No pagan ninguna suscripción Para poder jugar online Entonces ¿Por qué los usuarios de consolas Tenemos que pagar una suscripción Para poder jugar online? Es que sinceramente Me parece Una verdadera estafa La que recibimos Los usuarios De consola Por lo menos El hecho de que tengamos Estos tres días Para poder jugar online Totalmente gratis Pues la verdad Es que se agradece Muchísimo Pero más Se iba a agradecer Si borrasen De la faz ¿Vale? El invento De tener que pagar Una maldita suscripción Para poder jugar online Con nuestros amigos Y hermanos De Xbox Creo que estaremos Todos de acuerdo ¿Vale? A que es totalmente Injusto El hecho de que tengamos Que pagar una suscripción Para poder jugar online Con nuestra gente Quiero que me dejéis En los comentarios ¿Vale? Si estáis de acuerdo Conmigo Y quiero que pongáis Xbox Live Free ¿Vale? Xbox Live Gratis En los comentarios Todo el mundo ¿Vale? Todo el mundo Para que así Xbox se dé cuenta ¿Vale? De que estamos Hartos De tener que pagar El gol Para poder jugar online Con nuestros amigos O sea No todo el mundo ¿Vale? Se puede permitir Pagarse Una suscripción Del gol Y el online Debería de ser gratis Para todos Ya basta De dividir A la gente De los que Si pueden pagar El online Y de los que No pueden pagar El online Sinceramente Algo que debería De ser gratis Para todos Reventar el botón De like Si estáis de acuerdo Conmigo Lo dicho Poner Liberar Free El Xbox Live Para todos Los hermanos De Xbox En los comentarios Sinceramente La verdad De esto Pues viene muy bien El hecho de que Tengamos Tres días Para poder jugar Online Con todos Los videojuegos Pero lo que Queremos Es el online Gratis En todos Los videojuegos Y que desaparezca De una vez Por todas El tener que pagar Una suscripción Para poder jugar Online Con nuestros Hermanos De Xbox Reventar El botón De like Lo dicho Dejame en los comentarios Si estáis de acuerdo Conmigo Poner Liberar El online Gratis Para todos Los hermanos De Xbox Suscríbete Para mucho más Activa la campanita Con todas Las notificaciones Y hasta el próximo Video hermanos De Xbox Adiós Saludad a todos Los miembros Del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por Alka V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Sky 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3485 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Eifenequín Gede Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mad Cuatro Pacos CBD JD FF O DJD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Y unas letras Chinas Brian Reyes Moltrez Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum M Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Handanimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Ed Rager Chireri De las Sofás Mordo Sario Si Aldiz Enprey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Hober Yepez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante López C López Gracias.